La Alcaldía de Managua hizo la entrega a familias de 100 viviendas ubicadas en la urbanización Villa Santiago, en el distrito 6 de Managua, en pista a la reinaga, contigo a Ciudad Belén, esto como parte de la conmemoración del 89 aniversario del fallecimiento del general Augusto C. Sandino. Hoy se nos hizo realidad de ese sueño que tanto tiene la familia, esos que anhelan de tener una vivienda propia, y bueno, esta es una oportunidad gracias a esa voluntad política de nuestro buen gobierno de buscar alternativas, estrategias, políticas, programas, cómo ir restituyendo ese derecho poquito a poco de las familias a tener un techo digno, una vivienda digna, la oportunidad de tener un lote, y eso es lo que se ha venido haciendo nosotros como alcaldía, estamos trabajando nuestro buen gobierno a través de nuestra alcaldía, en cinco urbanizaciones de forma simultánea. Aquí en Villa de Santiago son más de 270 viviendas las que vamos a tener, hemos entregado, se acordarán ustedes, las primeras 71 que entregamos por la intervención que vamos a tener en la ampliación de la pista San Juan Pablo II, fueron las primeras familias que nosotros trasladamos aquí. Sin embargo, vamos entregando poquito a poco para llegar a la totalidad de más de 270 viviendas. Hoy, gracias a Dios, como decían ustedes, entregando 100 viviendas más, alternativas habitacionales, proyectos que vienen a solucionar de forma inmediata la vida de la familia, y hoy honramos al general de hombres y mujeres libres, en este día que lo recordamos y atesoramos ese legado histórico, reivindicaciones de derechos. Hoy estamos viendo por lo que soñó Sandino, por lo que soñaron nuestros héroes y mártires, dignificando la vida de las familias. Aquí son, aquí las familias ya tienen todas sus calles de concreto hidráulico, los andenes de concreto hidráulico, agua potable, energía eléctrica, todo, y vamos a ir urbanizándolas poquito a poco. Vamos a llevar proyectos que vengan a mejorar las condiciones en todas las urbanizaciones que nosotros estamos interviniendo ahorita. De hecho, muy contenta, primeramente con nuestro Señor, nuestro Dios. Mil gracias a Él por darnos la oportunidad de disfrutar algo acá, en la tierra, y como decía nuestro compañero, a la gestión del buen gobierno, que por ello vamos a atender, gracias a Dios, ya no vamos a andar alquilando, ya vamos a tener nuestra casa propia, donde podamos vivir. Para Noticias 12, Gloria Campos.